La música ha sido utilizada para expresar un sentimiento, para transmitir un mensaje, para expresar alegría, para eventos de carácter religioso o simplemente para uso educativo. Pero, ¿qué poder o influencia tiene en el comportamiento de las personas que tanto pueda capar y modificar la conducta de los jóvenes? ¿O cuáles pueden ser las reacciones negativas que la música puede provocar en los jóvenes? Bueno, estas y otras tantas interrogantes se influyan en este tema, pero lo que sí es cierto es que por siempre y para siempre la música estará vigente en nuestras vidas y hasta que nosotros dejemos de sentir, de pensar y de expresar nuestras emociones, hasta ese momento la música deja de existir.